Reyes Magos Yo ya quiero un chico Whitney, la dulce y tierna mirada Que me diga con los ojos y en silencio cuando me ama Nena, ¿querés dejarte de bromas? Y vos, venga, ¿qué le pedís a los reyes? Yo no quiero moños nuevos ni platos de porcelana Me conformo con que venga a almazar una mañana Y deje pintado el techo, descascado de casa Vos también con bromas, hay alguien que pide algo en serio Y deje pintado el techo, descascado de casa Y deje pintado el techo, descascado de casa Reyes Magos no se alejren de la puerta de mi casa Sin dejarme lo que pido en mi carta Reyes Magos no se alejren de la puerta de mi casa Sin dejarme lo que pido en mi carta Vení Felipe, sí que me vean los jovos, decime, ¿qué le dís? Queridos reyes, yo les pido en esta noche estrellada Que les manden a los jovos lo que piden en su carta Porque yo estaré tranquilo si ellos llenaron su panza Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Para lanzarme el churraspar Les pido dos toneladas De la fe y con alegría para que en esta mañana Yo la deje en los zapatos y al pie de cada ventana Y vos Alejandra, ¿ya escribiste? Quiero pedir tan solo algo que a mí nunca me alcanza Más cariño de los chicos Porque si ellos me acompañan Si era rey ya es todo el año Y así termina mi carta Reyes Magos no se alejren de la puerta de mi casa Sin dejarme lo que pido en mi carta Reyes Magos no se alejren de la puerta de mi casa Sin dejarme lo que pido en mi carta Reyes Magos